Todo se puede lograr Aunque sea duro el camino Hay una estrella que alumbra el lugar Allí tienes que llegar Todo se puede encontrar Aunque lo creas perdido Abre tus alas y empieza a volar Que es la única verdad Porque en el cielo brisa el sol cada mañana Y la esperanza siempre está en tu corazón Nunca dejes de cantar Nuevas puertas se abrirán Y tus sueños van a hacerte realidad Porque en el cielo brisa el sol cada mañana Y el amor mantiene viva la ilusión Nunca dejes de buscar Pues la magia siempre está Escondida en un rincón del corazón No tenemos las manos Que todos tenemos La esperanza en el corazón Todo se puede lograr Aunque sea duro el camino Hay una estrella que alumbra el lugar Allí tienes que llegar Allí tienes que llegar Todo se puede encontrar Aunque lo creas perdido Abre tus alas y empieza a volar Que es la única verdad Porque en el cielo brisa el sol cada mañana Y la esperanza siempre está en tu corazón Nunca dejes de cantar Nuevas puertas se abrirán Y tus sueños van a hacerte realidad Y en el cielo brisa el sol cada mañana Cada mañana El amor mantiene viva la ilusión Viva la ilusión Nunca dejes de buscar Pues la magia siempre está Escondida en un rincón del corazón Juntemos las manos Que todos tenemos La esperanza en el corazón I'm free To be whatever I Whatever I choose And I'll sing the blues if I want I'm free To sing whatever I Whatever I like If it's wrong or right It's alright It always seems to me You only see what people Watchin' us see How long's it gonna be How long's it gonna be Don't forget all the plastic laws Don't rush Get to find yourself Don't rush Cause you're free To be whatever you do Whatever you say If it comes my way It's alright Whatever you say You're free To be whatever you do Whatever you say If it comes my way It's alright So you're free To be whatever you do Whatever you say If it comes my way 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 When I grow up I want to be a teacher I want to be a fireman I want to be a doctor I want to be a fireman I want to be a fireman ¡Suscríbete al canal!